Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Que va a ficar pegado Oye, oye, oye